Nuevo día de calor asfixiante en prácticamente toda España, con temperaturas que nos recuerdan a las sufridas en las últimas horas de esta ola de calor que afecta al país, la tercera en lo que va de verano. Será en el norte donde se comience a notar un respiro. A lo largo del día, Galicia y Cantabria experimentarán una bajada de las temperaturas de entre 4 y 5 grados. Después, el descenso se irá contagiando muy lentamente al resto de las comunidades. El sofocante calor que se ha vivido en las últimas horas ha llevado a las temperaturas a batir récord absolutos, con máximas que han sobrepasado los 40 grados en ciudades como Sevilla y mínimas que han rozado los 25 en Zaragoza. Para mañana miércoles se mantienen unas previsiones muy similares a las de hoy. Será a partir del jueves cuando comience a notarse la bajada generalizada de los mercurios. Preámbulo de un fin de semana más fresquito.